Bienvenidos a nuestro stand de Costumac. Somos CBM, una empresa de fabricantes especialistas en almeros oxidables. Tenemos nuestra producción en la planta de Aries del Mundo, Barcelona. Trabajamos todo tipo de arrajes en almeros oxidables en la fabricación de las flujas. Presentamos unas plantas novelales que hemos sacado este año para la feria de Costumac. Hemos sacado el nuevo sistema de amparas para ducha, en la gama Show. Hacemos varias versiones, el redondo, el tubo cuadrado, y eso cualquier información que podéis sacar en el catálogo nuevo que hemos sacado. Otra de las novedades que hemos sacado ha sido la cerradura con LED. Este LED consiste en un visor de ocupado. Normalmente se hace servir para baños. Cuando está cerrado no queda iluminado y una vez que está ocupado se enciende la luz. Hacemos la cerradura. Los CBMs, aparte de fabricar lo que son lenajes exclusivamente para puertas de cristal, como tiradores, parras, también tiradoras para mampara, la sección cuadrada y tiradores. También fabricamos cerraduras para puertas de vidrio, el típico tipón. También nuestra otra gama de productos son las cerraduras para puertas enrollables de la marca Toy y marca Keima. Otra gama de productos que comercializa Buye CBM, y somos fabricantes, es el tema de la galandilla en anteriores oxidables. Tenemos el modelo que va con vidrio, con el perfil en un, y hacemos todo a medida del cliente. También tenemos otro tipo de sistema de galandillas, que es el de barote vertical. Más adelante tenemos la combinación entre barote horizontal y vidrio, con las pinzas también fabricadas por CBM. Por último, sistema de barotes horizontales. El sistema de distanciadores, con la banca de acero inoxidable, también fabricada por CBM. Consiste en distanciadores y con metidos. Es una baratilla que realmente gusta mucho la gente por su nitidez que le da y la apertura de espacio. Estamos en colaboración con Andrés Zafaldoma, donde cambiamos lo que es el sistema de madera con el acero inoxidable. Si les queda más información o solicitar nuestro catálogo de novedades, pueden entrar en nuestra página web www.cbmcimac.com. Y les informaremos del distribuidor más cercano. Gracias. 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 Gracias.